Música Somos los guerreros del demonio Vamos ustedes laguneros No hay forma que se esconda La tercia de los guerreros del demonio Se preparó más que nunca Desde la ciudad de México Voy por el campeonato estatal de tercias Al estado de Sonora Misterio de la muerte Lo invocaste y se te apareció el demonio Mira extraño, se va a quitar lo extraño Y tu campeonato Y mira niñas, olvídense de su campeonato Porque vamos por ellos Amigos de Lucha Libre TV Estamos con el demonio naranja Y con Jaco Junior Muchachos, ¿cómo empieza la rivalidad Con los laguneros? Todo esto empezó Yo soy de Sonora Ellos, los laguneros son de Sonora Todo el tiempo han tenido rivalidad contra mí Pero como soy solo Yo vine hasta acá, hasta el DF Y era uno de los mejores Elementos de acá y del concreto allí Y ahí se acercó Guerrero Audaz Otro de los compañeros que Muguya llevó para Sonora Para que aprendan Que no se meten conmigo Si no se van a meter con el demonio naranja Y con el guerrero brazos Demonio naranja ¿Cómo vas a enfrentar esta lucha? Pues como todas Como todo un profesional Pero yo voy por sus campeonatos Voy con todo En compañía de Jaco Y de Guerrero Audaz Vamos a traer los campeonatos para la Ciudad de México Para exponerlos Porque los campeonatos son para exponerlos No para tenerlos en vitrinas Ni colgados en la cintura Nada más ¿Cómo se llaman los luchadores? La tercia con la que van Se llama Uno de ellos se llama Rino Otro misterio de la muerte y extraño Que voy por ti extraño Te voy a retirar de la lucha libre Muchachos ¿Cuándo se lleva a cabo esta lucha? De hecho ahorita no hay fechas Todo está por medio de abril Que viene Pero ya está el contrato para los campeonatos Muy bien Pues esperamos tenerlos pronto en Lucha Libre TV Y verlos con esos campeonatos en la cintura Así es de que nosotros Les prometemos a la afición Que si ustedes vienen con los campeonatos Van a tener una entrevista Con esos tres campeonatos Así es Los vamos a tener nosotros En la cintura Esos campeonatos son nuestros Todavía no vamos Y ya son nuestros Ya son nosotros Porque ellos se van a Los vamos a destrozar en su propia casa Los vamos a hacer pedazos Y esos campeonatos van a estar aquí En el DF En el concreto gym Especialmente Nosotros entrenamos en el concreto gym Y vamos por sus campeonatos Y los vamos a traer aquí Para cuando quiera Nos podemos exponer por quien quiera Muchas gracias muchachos Gracias ¿Qué compadre no te caería aquí en un centrón? Me gusta para quitárselas a los laguneros Vamos por ustedes laguneros Voy por ti Rino Voy por ti misterio de la muerte Voy por ti extraño Los vamos a acabar Quince de marzo Los guerreros del demonio Vamos por los campeonatos Gracias por ver el video Gracias por ver el video